...repertorio, ahora nos hará reír seguramente con los cuplés, pero los pasodobles van con intención y con opinión. Y yo lo veo maravilloso, porque se podrá compartir o no la opinión, pero de luego los autores y los componentes tienen que aprovechar que están encima de las tablas. Es lo que venimos hablando estos días, que el carnaval no puede ser light, hay que aprovechar este momento, es una vez al año, y emplear a fondo toda la libertad de la que uno dispone. ¡Ole! 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 ¡No se le ha entendido nada, el Rapsoda, eh? Sí, ha sigut una rima consonante. Una rima cosa. ¿También ha sido oponida la ficción, señores? ¡Ole! Una gorda la rima, ¿no? Sí, acababa un culo, no sé si lo podemos repetir, sí. ¡Homo el concurso es muy largo! Esto hay que aligerarlo, es mucho más largo y no pensajero, que el largo de coro de Luis Rivero. Tengo diez minutos pa' montar la grada entera, si yo tardo un día en montar una cajolera, y ya el tiempo corre cuando te empiezas a mover. ¡Ahí salimos en escena como el que juega el pollito inglés, que viene la hora! ¡Media hora tengo desde que el telón se abra, esto no es el falla, esto es el pasapalabra. Y ni el camerino, dan fino laína, dan clembuterol con un batido proteína. Venga, no a la bulla, no lo más rapidito, y hasta cuando dan los premios, como resulta muy pesadito, echaron al tartar a oso pa' que lo diga más liderito. Ahora en la junta, en el Estado, en estos sitios y en estos lados, pa' gobernar el PP, y yo como moriño me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estoy coleccionando yo, la careta que da la voz. La abeja, mi amor, que me fui a colocar, pero las planchas le quedan fatal. ¡Vámonos! 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 Mi mujer está loca por pillarme un día dormido, ponerme los tistes y la careta al bienvenido. Mi niño se puso la de Juan Carlos Aragón. Se la llevó pa'l colegio y echó de clase hasta el profesor, que viene la hora de ir. Si se pone al sherry, se vuelve hiperativo, si es Vicente Sánchez, niño, se queda dormido. Y la del canillo también se la puso, se comió ese día diez palmeras y quince suso. Y mi niña chica tuvo muy poca mitad, se puso afán y boquera porque era niña muy piñonita. Y ahora la niña habla como la niña del exorcista. Ahora en la junta en el estado, el cosillo y el colado, va a gobernar el PP. Y yo como Mourinho me pregunto... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las tres preguntas de Mourinho en el estribillo de estos... Mourinho... Mourinho... mgun beats... Mourinho... Mourinho... ...